Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buena, Alfa. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Con nuestra escritura para todos ustedes, que durante toda la semana he pensado en ustedes, la verdad. Pero buena. Es una mentira piadosa, pero va, vale, ¿no? Es que es mentira, entre comillas. Es entre comillas, porque es un proceso de elaboración también, que a veces lleva toda la semana, ¿no? El cuento de hoy, ¿quieres escucharlo? Sí, por favor. Se llama Dos hombres se miraron. Ajá. Empiezo. A ver. El invierno había llegado y la ciudad parecía construida con harapos. Todo estaba gastado por el tiempo. Rodeados por humo, por niebla diluida. Un viento frío hacía temblar a los árboles y las últimas hojas que quedaban se sacudían y caían y quedaban convertidas en insignificancias y soteadas por los pocos transeúntes que se atrevían con las narices heladas a ese tránsito por ese espacio estratificado de calles vacías. Daba la sensación que dentro de poco nada quedaría en pie. Solamente un secreto viajaría asombrado en busca de alguna grandeza escondida en alguna piel petrificada donde se guardará el último recuerdo. Pequeñas vidas puntiformes de pequeños hombres desbordándose entre las piedras de la calle y el cemento de los edificios. Dentro de poco habrá que unirse a la noche. Esa noche que a veces pierde sus límites y que invade como un oleaje que rodea de densidades desiguales con gritos de nacimiento y susurros de agonías cercanas que suenan como cantos de muerte. La fortuna, que era como un pájaro de grandes alas, lo había llevado volando por error a un país por demás alegre en el que había sido feliz, pero de pronto un olor a pólvora dinamitó la atmósfera y luego surgieron peligros como cuchillos que se clavaban en la piel y acribillaron su vida de tal forma que lo impulsaron a huir. Otra vez, en medio de la polvareda en la que detenía la mirada, vio avanzar a un grupo como de uniformados, acostumbrados a la lucha a muerte desde siempre y fue como un gran misil cayendo sobre su cabeza que lo hizo volver a caer al duro suelo de su pasado y tuvo que regresar al punto de donde había partido donde seguramente lo recogerían con suavidad, de sábanas frescas y todo volvería a sonreírle. Y entonces, como enganchado a una gran polea, se impuso el salto más grande de su vida y volvió a caer al duro suelo donde se había forjado su destino. Ya estaba de nuevo en su ciudad y le parecía como que la desgracia había salido a buscar a alguien que quería escapar de su destino. Y él, caminando en su contra, en busca de alguna casa que nadie pueda destruir, que fuese una fortaleza contra un nuevo orden imposible donde el mundo no se ha estrangulado por las guerras, ir en contra de ese orden multimilenario, contra esa geometría de símbolos donde todo caía como caían al suelo, esas hojas muertas llenas de temblor y miedo. Se había instalado en la puerta de una larga angustia donde se juntaban el invierno y su fatiga y la angustia avanzaba de manera implacable yendo y viniendo, arrastrando en su acarreo algún final que amortiguara ese ronquido de la guerra que parecía una guerra en un cuerpo propio donde los huesos se oponen a la intención de movimiento y los músculos helados sienten vergüenza de la inacción. Si había perdido la fe, ya no es necesario contar con nada ni con nadie. Y el cansancio avanza implacable hasta su misma desaparición y entonces vuelve la sonrisa para adentro hasta que alguien le hablara, alguien que no necesita ayuda, que no está tenso, que ya no espera y se crea un nuevo enfrentamiento entre el que grita de dolor y el que ha derribado todos los obstáculos. Vuelven también todos los objetos a su punto de partida. Los árboles tiemblan y son él. El cielo se ha puesto gris y es él. El cemento de los edificios son él. Todos los secretos del mundo son él. Hasta que no queda ni un solo hueco vacío sin ocupar. El vacío ha entregado su lugar. Se ha desplazado al lugar de las sombras. Ahora el hueco está en otra parte. Otras voces vuelven al corazón. Se aflojan las cuerdas que apretaban el cuello. El cabello vuelve a buscar su libertad en el aire. Ya la mirada no está en el ojo. También se ha liberado y viaja con él. La mirada es él. Un otro semejante camina, perdido por las calles. Se acerca en cada paso. Al llegar junto a él, se miran a los ojos. Allí no puede haber engaño. Acariciarán algunos sueños juntos, algún proyecto, alguna idea que refuerce la máquina de hacer, la acción interrumpida, los sueños que regresarán como regresan las golondrinas en el verano. Y ahora, sumándose el saber que alguien, ese otro de la mirada, lo soñará. Los andrajos quedaron atrás. En ese otro lugar que abandonó. Ahora poder dormir a una hora acostumbrada, sin demasiado cansancio. Poder comer alguna vez al día, con gusto. Alguna muchacha fugaz que no será nunca un obstáculo y que nos hará reír. El amor diciendo palabras inexactas y además el poder de atravesar todos los estrechos. Ya no lucha, sino apariencia de lucha, sin que nadie tenga que morir, solo poder tenderse en el horizonte y poder levantarse. Se encontraron caminando, dos hombres que se miraron a los ojos, dos príncipes, sí, pero capitanes de marea baja que han entregado sus armas. Uno no tiene valor para comprender y el otro no tiene el ánimo suficiente para tener razón. Son príncipes de la noche, perdidos. Caminantes por esos paisajes de la noche en la ciudad vuelta a encontrar. Cruzan paisajes del camino de la vida, paisajes del tiempo hechos de jirones, de cuerpos lacerados, de recuerdos, paisajes para cubrir las heridas, el estallido, el mal, para abolir la soga al cuello, los gritos y el miedo a vivir. Uno dijo, ahora desde aquí, en este lugar donde estoy, te digo, conozco la vida, sí, la conozco, en la memoria de una herida y un saber de muchas cosas. Todos somos mirados y estamos en la vida de otros. Ayer es ayer y hoy, lo que queda es poco, las referencias, esas cosas ocurridas han huido hacia el infinito, hacia el delirio, hacia el oleaje del océano. El viento seguirá soplando siempre porque todo tiene que temblar siempre, el hombre también, es lo que necesita, temblar para vivir, como dice el poeta. A veces hay movimientos subterráneos que no llegan a la superficie, pero una especie de cólera aparece delante de ti como un monje vestido de negro que quiere arrancarte confesiones de las que no tienes ni idea. Pero hay pliegues donde se ocultan cosas que han ocurrido y ahora se repliegan. De vez en cuando los pliegues se hacen lisos y eso no quiere decir aún cosa alguna, todo el saber está en ese movimiento de desplegar y volverse a ocultar. Solo quedan sus ecos vagando por territorios desconocidos donde repercuten hasta que se desploman en tu cabeza como una ciudad que se derrumba. Muy bien, ¿eh? Ahí terminé. Muy bien, ahí terminé. Bueno. Muy bien. Todo ocurre en la calle caminando para mí. No hay interioridades, hay exterioridades siempre. No, no hay intimidad que no sea compartida con otro humano que te mira a los ojos, ¿no? Y esa es la intimidad que se comparte. Ahora, si no te miran a los ojos no vale ni la pena. ¿No? Eso. Es la humanidad la que está en juego, ¿no? Claro. Es decir, un hombre y otro hombre. Bueno. Pero interesante todas esas reflexiones, ¿no? Sí, sí. Claro. porque está lleno de reflexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. Y ahí, ¿cómo humanizas toda la naturaleza? Bueno, lo poco de naturaleza que hay ahí, los trapos, las hojas se terminan de caer, sí. Todo es él. Las calles son él, los trapos son él, el cemento de las, de los grandes edificios son él, todo es él. Claro. No, es como a veces pasa así, ¿no? Uno está en las cosas de la misma manera que las cosas están en uno, pero uno está en las cosas, a veces uno es las cosas, ¿no? Es eso. Y si no, no existiría el poema, ¿no? Porque el poema ¿qué es? Meterte en las cosas, nombrarlas y darle vida. Y ahí eran dos príncipes, ¿no? Los presentas como dos príncipes. Sí, me enganché. Sí, dos príncipes o dos, este, de María Baja, príncipes de la noche. Son príncipes de la noche esos que deambulan y se encuentran por las calles, ¿no? Que no sabés cómo es. el encuentro, ¿no? Cada uno en su mundo también, ¿no? Pero a veces sucede así, a veces hay encuentros, a veces el encuentro es esa mirada, ¿no? porque estaba destrozado el tipo al principio, ¿no? Era toda una cosa, se había ido, venía de la guerra, había caído en otro país, más alegre, ¿no? Pero todo eso es el ambiente que vivimos en la actualidad también, salís a la calle y está todo eso, ¿no? Entonces, recibir una mirada de alguien para el que está destruido es muy importante, ¿no? Le da vida, le da deseo, le da... Le da ese compañerismo que es necesario para seguir vivo, ¿no? Otro ser humano. Claro. Otro ser humano que te humaniza. Exacto. Exacto. Porque si no... Bueno, voy a leer mi tarea y mi tarea se llama... Bueno, ya veremos. Lo vamos a llamar hoy Vacaciones en la selva. Bueno, muy bien. Vamos a la selva. Es la continuación de la historieta, ¿eh? Ah. Tonitruante, tonitruante como un elástico, abandonada la sierpe que lustra los reflejos, me fui tomando de la mano. Necesitaba vacaciones, vacaciones de letras en la selva. Ya no era más que la ubicación de un letrero fértil que esperaba ser nombrado otra vez. Y la espera es esa que se suma a la templanza. No iba a recorrer la historia del hombre, la ambición de las estrategias me fulminaría. Un paso más, una despedida más y seguir viva. No me hace falta volar ni recibir premios, tan solo alcanzar en la espiral del trabajo algún sol giratorio que me deje ver la letanía de mis huesos, que me conduzca a la sala de lo nunca visto, al clima brillante de las grandes praderas, a los amores que se yerguen como errónea maravilla, a la constelación de las risas entre las piedras inmóviles y cruzar los cementerios plantados de espejos que no veré nunca. Porque sé que allá, por la selva marítima, han dejado de engrasar la manivela de los sueños. Los secretos son a voces como la sombra de un cuerpo. El contrabando de siluetas perfectas se desviste día y noche en todas latitudes, las rampas van a la fosa común. A veces, con rabia petulante, muerdo y arranco pedazos de servidumbre a todo aquel que huye y quisiera embalsamar mis colmillos en una fotografía amarillenta y cavar en mis costumbres para mantener la regularidad del músculo. Adiós al instante en que nací adiós al delirio de mis cosas blandas adiós a las raíces que ya no respiran adiós y sé que la luna que da la cara a toda mi ternura sigue irradiando aquella ubicación de un hechizo de vida. muy bien bueno fluye la escritura ¿eh? sí anda anda caminando muy bien muy bien un buen ejercicio y sí muy bien ya se va a armar ya se va a armar sí así que seguimos muy bien bueno nosotros estábamos mira que bien se ve grafitis en el cielo de Norma Menaza colección poesía 2001 voy a poner las gafas en el fondo de mí en el fondo de mí misma vidrios de colores rozando una flor que se despide sin disculpas de un tronco mutilado y acomoda su corola para que el ruiseñor libe la miel de los suspiros la tierra abierta esperará el sollozo y la evidencia apostará al temblor de alas que hará volar pétalos ajados ya superfluos después del accidente rumor de cuerpos ruidos de aguas temerosas y una caja de música desorientada buscando la sinfonía de esta tarde en el fondo de mí misma una sequedad que no poseo más bien una canción se mueve bajo el agua y peces duermen en mi regazo que no soporta la falsa alarma de mis desvaríos lluvias de imágenes perdidas sobre un pecho sin cruces busco la salvación del parpadeo que traerá una cortina de ignorancia la burbuja que flota no pedirá el perdón de las culpas que no se pronunciaron solo latidos de la tierra he atado a mi tobillo los siete cascabeles de la risa y he arqueado mi cuerpo todas las veces necesarias para que pueda pasar sobre él nuestro destino pero no encontré en la arena la pepita caída de una lágrima que corté el cristal de jaula de este mundo que arañó con uñas de leopardo enfurecido perdidamente enamorado en el fondo de mí misma una terquedad a punto de estrellarse el cuello a punto de quebrarse una cintura a punto de doblarse la carcajada a punto de escaparse todos los puntos que alumbran las letras sin descarga que parlotean con el ruiseñor la rosa la esmeralda perdida el látigo redondo la luz bajo la carne muy bien que bueno que bueno bueno yo propongo la lectura de otro poema que se titula una prueba de amor una prueba de amor a ver que será con ese título no bastaron la alegría y el canto que reinaba en mis palabras una prueba pedías de mi amor y al momento me sentí arrojada de voz expulsada al borde de la tierra mirando un desnudo espacio sin atmósfera sin gravedad una incipiente conciencia de la nada sin brillos estelares sin colores solo el espacio con la atracción de volver mi cabeza en cara giro frente a esos desprendimientos de imperfectas circunstancias que llenaron mi cabeza de mariposas que chocaban las alas será el dolor el precio la prueba consagrada y bajaba el martillo con un golpe de gracia cada vez para ser mi ejecutor amado yo perdía mi perfume entre las objeciones de una moral que me impedía pensar con la astucia necesaria para convencerte y qué prueba si era lo mismo yo o vos cualquiera cualquiera de los dos el otro el que se queda en el lugar el que no desaparece el misterioso que nos contempla cada vez cuando los cuerpos se transforman en extensiones con naturaleza de paradera en el frescor de pastos dispuestos a recibir el rocío de cada madrugada sin desafiar al elefante blanco con los hechos sin pruebas que rendir solo señales giros notas alguna canción desesperada algún rumrum algún te quiero tanto pero pruebas no hay solo el remo hundiéndose en el agua marcando una fuerza de existir espejos reflejando nuestro cielo la ofrenda continua de nuestros ojos encontrándose de pronto en el brío de algunas horas compartirás muy bien así que una prueba de amor una prueba de amor buenísimo pruebas no hay hay que seguir rebando así que así que a eso vamos muy bien pero muy bien dicho muy bien dicho hermoso bueno muy bien muchas gracias no nos pedimos sí pero hasta la semana que viene hasta la semana que viene bueno genial un abrazo adiós hasta luego chau chau a todos ¡Gracias!